¡Suscríbete al canal! De Facebook, bueno pues con esta aplicación lo vas a tener de una forma mucho más accesible a través de estas burbujitas Y bueno pues prácticamente desde ahí podrás interactuar con ellas de una manera muy muy sencilla Entonces chicos esta aplicación me ha gustado mucho, su nombre es Notifly Como pueden ver es prácticamente esta que tengo aquí, se las voy a enseñar Vamos a cerrar estas burbujitas, ahorita las voy a volver a poner y les voy a enseñar más o menos cómo funciona Bueno entrando que es lo que tenemos, tenemos un listado de las aplicaciones que son compatibles con Notifly Por lo menos con las que yo tengo instaladas, principalmente se centra en aquellas de mensajería instantánea Como pueden ver tenemos Gmail, Hangouts, Messenger, Skype, Twitter y Whatsapp Entonces esas son las que tenemos aquí disponibles Vamos a cerrar esto ahorita Por acá tenemos alguna introducción donde nos da pues un mensaje de prueba No podemos probar la aplicación para que vean cómo es que funciona Pues como lo están viendo ahí así es como funciona Tenemos algunos ajustes en el cual vamos a poder establecer el tamaño de las burbujas Poder agruparlas, poderlas abrir de manera automática, eliminarlas de manera automática También su composición que se muestra en la pantalla de bloqueo y la lista negra Que son las aplicaciones con las cuales no va a funcionar Notifly Como pueden ver antes dije que teníamos principalmente algunas de mensajería instantánea Pero ustedes pueden poner prácticamente la que quieran Cualquier aplicación que reciba notificaciones va a poder aparecer en Notifly a través de estas pequeñas burbujitas Pero bueno pues ahí ustedes pueden configurar las aplicaciones que crean necesarias O que les sea conveniente tenerla en este tipo de burbujas Bueno pues prácticamente en los ajustes eso es todo Lo interesante o lo que me gusta mucho de esta aplicación es que cada una de las aplicaciones Que tenemos agregadas a Notifly tiene sus configuraciones propias Por ejemplo si entramos a Gmail como pueden ver tengo un apartado de bloqueados Si no queremos recibir los mensajes, los correos de cierto contacto Pues lo podemos bloquear para que ya no aparezcan en Notifly Como pueden ver yo tengo ya algunos bloqueados Podemos configurar el color como pueden ver y el fondo Por ejemplo aquí tengo el color verde y el fondo en blanco para Whatsapp Pero prácticamente ustedes pueden ir configurándolo ahí de lo que ustedes quieran La marca de no leído, el color de la marca de no leído Que active la pantalla si Notifly aparece Enlazar la notificación para que bueno Si cerramos Notifly también se elimina la notificación de la barra de estado Como pueden ver yo en la barra de estado tengo Whatsapp Pero también tengo las burbujitas de Notifly En este caso esa opción nos ayudaría por si queremos Por si una vez que la eliminemos de Notifly también se elimine de la barra de notificación Y así tenemos varias opciones La verdad están muy interesantes Y todas las aplicaciones prácticamente tienen las mismas opciones El color, enlazar la aplicación con la notificación de la barra de notificaciones Etcétera Prácticamente así es como funciona Es muy muy sencillo Ahora obviamente cuando les llegue la notificación Pues les va a aparecer esta burbujita Y desde aquí van a poder interactuar con ella Van a poder ver todo lo que se ha enviado Van a poder responder Listo Y una vez terminado pues ya se cierra la burbujita Es muy muy sencillo utilizar esta aplicación Lo que me gusta por ejemplo en el caso de Whatsapp Si ustedes abren la burbuja de Whatsapp No cuenta como que ya leyeron el mensaje Por si querían saberlo No va a poner la doble palomita azul Para que así bueno puedan checar sus mensajes Sin que la otra persona vean que ya los leyeron Entonces pues también para todo el que le sea útil esa función Pues ahí lo va a poder tener Ahora dentro de la burbujita tenemos dos pequeños botones Uno que es como una flechita La cual nos va a llevar directamente a la aplicación O en este caso la conversación en la que yo estaba Y el otro ahorita que aparezca Les voy a enseñar que es lo que hace Ahí lo tenemos Los tres puntos son para bloquearlo o para cerrar Como les dije antes podemos bloquear ciertas conversaciones O a ciertos contactos Si yo no quiero que me lleguen más mensajes de este grupo En Notify simplemente la bloqueo y listo Y acá puedo deshacer lo que acabo de hacer Pero una vez hecho eso ya no me va a aparecer Más mensajes de Notify Para esa conversación Para ese grupo de Whatsapp en el que estaba Prácticamente así funciona Entonces y también chicos otra cosa que me gustó Es que dependiendo de la aplicación De la cual nos llegue la notificación Pues los botones de interacción cambian Por ejemplo aquí me llegó un correo Y tengo la opción de borrar el correo O de archivarlo Entonces esto también varía según La aplicación de la cual nos llegue alguna notificación Y bueno pues ya ustedes pueden ir interactuando Con las diferentes aplicaciones Que pueden agregar a Notify para que vean Cómo funciona Cuáles son los botones que tiene distintos Cuál es la manera en la que puede interactuar Bueno pues si ustedes pueden ir descubriendo Cada una de sus aplicaciones Simplemente añadiendolas a Notify Entonces chicos es una aplicación Bastante bastante conveniente La cual nos ayuda a ahorrar tiempo Para poder contestar desde ahí Ciertas notificaciones O interactuar con ciertas aplicaciones Sin necesidad de ir a la aplicación y demás Como dije es muy útil principalmente Para aplicaciones de mensajería instantánea Como Whatsapp Como Messenger Como Twitter Bueno pues desde ahí puedes interactuar Con esas notificaciones Puedes responder Puedes responder un tweet Puedes responder una conversación En Whatsapp En Messenger Y es algo bastante práctico Lo que me gusta es que funciona Prácticamente en cualquier aplicación Siempre les van a estar llegando Esas burbujitas Mientras ustedes las tengan activadas Incluso en la pantalla de bloqueo También se muestra Si es que ustedes lo quieren Así que eso lo pueden configurar En los ajustes Pero bueno Tectorial Eso era todo por este video Es un rápido video Con una aplicación muy sencilla Pero muy útil Y creo que a más de uno Le va a ser de utilidad Así que bueno Eso es todo de mi parte Yo les deseo un excelente día Díganme en los comentarios Si les gustó la aplicación Y les recuerdo Que nos veremos muy pronto En un próximo video Chao Tectroides